Hola, les saluda nuevamente Alejandro Marcano Santelli, este es un breve informativo de Radio Televisión Martí. Cuba, el país caribeño con mayor proliferación de la pandemia de COVID-19, según un informe de la Organización Panamericana de la Salud, inicia su campaña de vacunación masiva que denomina intervención sanitaria. Luis Guardia amplía. La prensa extranjera acreditada en la isla se hacía eco del inicio de la vacunación masiva. La autoyamada potencia médica era uno de los pocos países en América Latina que aún no la había comenzado. Y ansiosa estaba por este momento y yo decía, pero ¿cuándo vamos a vacunar en regla? Por todos los casos que desgraciadamente todo el mundo no se cuida como es debido. En los últimos meses, según cifras oficiales, la mayor de las Antillas ha experimentado un aumento significativo en la transmisión autóctona de la enfermedad. Cuba sigue también siendo el principal determinante de las infecciones nuevas en el Caribe. Según el informe de la Organización Panamericana de la Salud, divulgado esta semana, Cuba es el país caribeño con mayor proliferación de la pandemia. El régimen anunciaba la producción masiva de las vacunas, que hasta el momento no tienen la aprobación internacional y que aún nombran como candidatos vacunales. Incluso en ocasiones llaman estudio al proceso que ahora definen como intervención sanitaria, es decir, la vacunación masiva de la población que al parecer se realizará con el candidato vacunal Abdala. Por el momento me van a inmunizar para que el sistema inmunológico se levante y podernos seguir viviendo, que es lo que hace falta. La vacunación masiva comienza en la capital cubana, que con poco más de 2 millones de habitantes, es la región del país con más nuevos casos positivos al COVID-19, reportados diariamente. Las autoridades de La Habana anunciaron una reducción en la venta de pan liberado por falta de harina de trigo a partir de esta semana, pero cubanos consultados por Radio y Televisión Martí dijeron que las afectaciones y la escasez del producto son mayores a lo anunciado. Tenemos testimonios de la activista Luzca Gómez García en el municipio de Marianao y de Pedro Luz García en el Vedado. Para poder comprar un pan, te están en el carnet, la policía, las panaderías están militarizadas, tremendas colas, nos están matando de hambre. Hoy yo fui con la libreta a las 10 de la mañana a la panadería que me toca a mí aquí en el Vedado y no había pan. Estamos atravesando una crisis que llevamos vía a la hambruna. Este fue un breve informativo de Radio y Televisión Martí y los detalles en todas en nuestras plataformas. Soy Alejandro Marcano Santelli, hasta una próxima oportunidad. Gracias por ver el video.